y nos vamos a ir a nuestra pizarra hoy últimamente se han estado conectando menos pero no sé si siguen ustedes en reuniones en reuniones de graduandos ¿verdad? por eso se conectan menos ok bueno espero de todos modos que miren la clase ¿verdad chicos? la clase grabada entonces vamos a venir acá y vamos a resolver más problemas por ejemplo vamos a venir y tenemos este problema ¿ok? vamos a ver si se los escribo sería y dice así la edad de María de María es el triple de la de Rosa más 15 años y miren y ambas edades suman 59 años ¿ok? 59 años y ahí estamos este sería este sería nuestro primer problema leámoslo tranquilamente y dice que la edad de María es el triple de la de Rosa si ustedes se dan cuenta la palabra triple significa multiplicación ¿por quién? por 3 ¿verdad? porque es el triple o sea se multiplica 3 veces dice de la de Rosa más 15 años miren más 15 eso significa una sumatoria la palabra más significa una sumatoria y miren y aparte de eso dice ambas edades suman 59 años aquí hay otra sumatoria ¿sí? ok entonces yo tengo dos variables que sería María ¿verdad? la edad de María y la edad de Rosa ahora ¿verdad? ¿a quién le vamos a poner la incógnita? es fácil de la que me hablan de la que me hablan es de María porque María tiene el triple de la de Rosa más 15 años eso significa que de Rosa no me están diciendo nada de la que no me digan nada esa es a donde le voy a poner la incógnita ¿qué incógnita? le vamos a poner la que ustedes quieran ya sabemos que puede ser A, B, C, D o puede ser X, Y, Z ¿verdad? que son las más comunes pero si ustedes quieren usar alguna de la abecedario no hay problema también pueden utilizarla eso no es impedimento ¿verdad chicos? no lo es no es impedimento ahí ¿verdad? entonces ¿cómo se llama esto? para que nos acostumbremos o porque estamos acostumbrados porque lo hemos visto un montón de veces vamos a utilizar la X entonces X va a ser Rosa la incógnita la edad de Rosa ahora ¿qué sabemos de la de María? miren que es el triple de la de Rosa entonces sería 3 multiplicado por la edad de Rosa ¿quién es la edad de Rosa? sería X y aparte dice que tiene 15 años más entonces sería más 15 años ¿ok? y ahí está bastante fácil miren Rosa era la que llevaba la incógnita la incógnita y dice que la María es el triple o sea 3 por la edad de Rosa más 15 años entonces le ponemos más 15 y por último me da la solución dice que al sumarse las dos edades suman 59 años ¿ok? y entonces sumemos las dos edades subemos la edad de María que sería 3X más 15 ¿verdad? le vamos a sumar aquí está más la edad de Rosa ¿quién es la edad de Rosa? X y eso va a ser igual a 59 años ¿ok? y con esto ya obtengo yo una ecuación bastante fácil que yo puedo resolver ¿verdad? de este lado izquierdo ¿qué se puede resolver? se puede resolver 3X con X ¿cómo son los signos de ahí? iguales se suman y se copia el mismo signo me daría 4X más 15 va a ser igual a 59 ¿ok? despejo paso letras de un lado números del otro ¿verdad chicos? entonces me quedaría 4X de este lado sería igual a 59 que está del otro lado eso ya sabemos resolverlo ¿verdad? sería 59 ¿verdad? y por supuesto paso el 15 del otro lado ¿qué está haciendo el 15 de este lado? está sumando pasaría de este lado a restar entonces sería menos 15 ¿verdad? y hagamos la resta 4X va a ser igual a 59 menos 15 ¿cuánto daría chicos? 59 15 10 49 44 ¿ok? tengo 44 y por último ¿verdad chicos? despejo la incógnita que en este caso sería 4 está multiplicando a X entonces pasa del otro lado a dividir X sería igual a ¿verdad chicos? 44 dividido 4 ¿cuánto me da eso? 44 dividido 4 está fácil X vale 11 ¿ok? y ahí encontré X ¿a quién le habíamos puesto X? sencillo le habíamos puesto X a la edad de Rosa ¿qué significa eso? que Rosa va a tener 11 años miren ya tenemos una parte de la respuesta ya encontramos la edad de Rosa ahora nos falta encontrar la edad de María pero la edad de María es fácil porque depende de la edad de Rosa ¿cuál es la edad de María? es el triple de lo que tiene Rosa más 15 años entonces simple y sencillamente sustituyo mi valor ¿verdad? sería 3 multiplicado por X que es la edad de Rosa que sería 11 más 15 ¿ok? ya sabemos un poco de jerarquías matemáticas sabemos jerarquía de operaciones sabemos que si hay una multiplicación y hay una suma primero debo de multiplicar y después hacer la suma entonces me daría 3 por 11 serían 33 más 15 ¿verdad? y 33 más 15 ¿cuánto sería? serían 48 años miren 48 años ¿ok? y ahí están mis dos respuestas miren en contraste Rosa tiene 11 años y María tiene 48 años si quieren comprobarlo encuentren esto miren súmenle a 48 años los 11 años y el cabal les tiene que dar los 59 años que dice que suman ambas edades ¿ok? y aquí hay otro problema resuelto a través de ecuaciones eso lo vimos desde el sábado pasado ahorita estamos simple y sencillamente haciendo más problemas ¿ok? podemos copiar chicos por favor y vamos a hacer unos dos más ¿ok? 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 que le apretan no mucho le gusta ¿ok? 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 Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Ya, profe. Puedo borrar. Permítanme, chicos. Solo voy a conectar el comp. Se me está apagando. Gracias. ¿Se copiaron los demás? Ya, profe. Ok. Ok, ok. Ay, no, perdí el momento. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, vamos a borrar aquí, chicos. Y vamos a poner una más. Ok. Vamos a venir. Y vamos a poner, vamos a poner, vamos a ver, esta. Esto se ve interesante. Dice, la diferencia entre el triple de un número y su quinta parte. La diferencia entre el triple de un número, vamos a ver, de un número y su quinta parte es 70. Pregunta, ¿cuál es el número? Ok. Aquí está bastante fácil, ¿verdad, chicos? Vamos a ver. Miren, pues, por ejemplo, diferencia. Diferencia no es una suma, es una resta. ¿Verdad? Entonces ya tenemos ahí un dato que es la resta. Después dice el triple, ya sabemos que es una multiplicación. Y se acuerdan que dijimos que la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, quinta parte y todo eso, era una división. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿cómo puedo hacer aquí? Aquí me están pidiendo cuál es el número. Entonces, fácil, al número le vamos a poner la incógnita, porque en esta ocasión solo tenemos uno. Que sería el número y entonces sería X. ¿Verdad? Y vamos a ver qué dice. Dice que el triple del número, ¿cuál sería el triple del número? Fácil, es 3X. ¿Y cuál sería su quinta parte? Fácil, sería X dividido 5. ¿Verdad, chicos? Recordamos que dijimos que el triple era multiplicación. Y cuando tengamos mitad, es tercera, cuarta, quinta parte, sexta parte, es división. Y aquí dice, miren, la diferencia entre esas dos, o sea, entre el triple y la quinta parte, es 70. Entonces, quiere decir que si al triple, a 3X, le resto, porque es diferencia, la quinta parte, que sería X partido 5, cabal me va a dar igual a 70. Y entonces me pregunta, ¿cuál es el número? Aquí está fácil, lo único que al tener fracciones, tenemos que recordar un poquito de fracciones. Recordemos que aquí para resolver fracciones, 3X pareciera que no tiene fracción, pero sí encontramos el 1, ¿verdad? Le ponemos el 1, eso es por ley matemática, el que no tiene fracción, le podemos agregar la fracción 1. Y podemos sacar el común denominador. El común denominador de los números se encuentra con el MCM. Bien, pero aquí no es necesario, ¿por qué? Porque tenemos un 1, si le sacamos el MCM a 1 y a 5, es fácil, porque a 5 le sacamos quinta parte y lo convertimos en 1. Este ya era 1, este es 1, y entonces el MCM sería 5, entonces el común denominador sería 5. ¿Ok? ¿Verdad? Pero eso ya lo saben ustedes, porque ya vieron números fraccionales, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero entonces mi común denominador sería 5. Recordemos cómo se resolvía con cada fracción, fácil. Agarro el común denominador, lo divido con el de abajo y el resultado lo multiplico con el de arriba. ¿Ok? Vamos con el primer. Entonces sería 5 dividido 1, 5, por 3X sería 15X. Vamos con el segundo. 5 dividido 5 es 1, por X es X, entonces me daría, menos X va a ser igual a 70. Ahora que ya lo tengo así, miren, puedo despejar. ¿Qué está haciendo este 5 aquí abajo de estos dos? Vamos dividiendo, si yo lo paso para el otro lado, ¿qué pasaría a hacer? Multiplicación, eso ya lo vimos. Entonces sería 15X menos X sería igual a 5, pasa a multiplicar a 70. ¿Ok? Y resuelvo lo que se pueda resolver. A ver, 15X menos X, tienen signos contrarios, se restan, se copia el del mayor, me queda 14X. ¿Vale chicos? Va a ser igual a 5 por 70. 5 por 70 serían 5 por 7, 35, serían 350. Ok, 350 y ahora simple y sencillamente despejo. ¿Qué está haciendo el 14 con la X multiplicando? Pasa del otro lado a dividir. Entonces sería 350 dividido 14. ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? Alguien tiene por ahí una calculadora a la par, si no lo voy a hacer aquí en mi teléfono. No problema. Vamos a ver, sería 350 dividido 14. ¿Cuánto da? 25,000. Da 25. ¿Ok? Entonces el número cabal me daría 25. O sea, el número sería 25. ¿Ok? Así de fácil y así de sencillo. Si quisieran ustedes encontrar los, encontrar la respuesta, si es que quieren comprobar, sería 3 por X, 3 por 25 sería 75. ¿Verdad chicos? Y, ¿cómo se llama esto? Y X dividido 5 sería 25 dividido 5 me da 5 y dice que al restarse esos dos me da como resultado 70. Y cabal, miren, 75 menos 5 serían 70. Pero con esto yo encuentro que el número vale 25. ¿Ven? Todas, recordemos, todas estas palabras se van encontrando por medio de las operaciones. ¿Ok? ¿Podemos copiar chicos? Aquí está nuestro segundo ejemplo de hoy. Ya venimos desde el sábado pasado con esto. ¿Ok? ¿Podemos copiar por favor? ¿Ok? Gracias. 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 ¿Ya copiaron chicos? Voy a borrar Ya aprobó Ok Hagamos un último Ok Ah, este se ve interesante Se parece mucho a él Ok Ok Dice así A ver Texto Número 3 Dice así Dice El doble de un número Y su mitad Suman 45 Pregunta ¿Cuál es el número? Ok Este se parece mucho a la anterior Está bastante Bastante sencillo Ok Miren La palabra doble ¿Sí? Significa que va a haber Multiplicación por 2 La palabra mitad Significa división dentro de 2 Y la palabra suman Suman 45 Significa que va a haber Una suma Entonces Entonces preguntan ¿Cuál es el número? Nuevamente Tenemos solo un dato Que sería el número ¿Verdad chicos? Al número le vamos a poner la incógnita Fácil Y tiene dos derivaciones Dice el doble Entonces ya sabemos que sería 2 Por x Entonces sería 2x La mitad Ya sabemos que sería x Dividido 2 Y dice que al sumarse estos dos ¿Sí? Me va a dar 45 Entonces yo puedo colocar Que 2x Más x medios Va a ser igual A 45 Se parece mucho Solo que en la anterior De la resta En esta ocasión es suma ¿Verdad chicos? Y entonces Yo puedo venir Y ya sabemos que le colocamos El denominador a este Si sacáramos el mcm ¿Sí? De todos modos Me daría 2 ¿Ok? Y entonces Aquí sería Vamos con cada fracción Y resolvemos Sería 2 Dividido 1 Me da 2 Y ese 2 Lo multiplico por el de arriba 2 por 2x Me daría 4x Y ahí seguiría más Y vamos a dividir este Con este Y el resultado Por el de arriba Entonces sería 2 dividido 2 Me da 1 Por x Sería x Y eso va a ser igual A 45 Y ahora ya puedo despejar ¿Qué está haciendo este 2 acá? Dividiendo Pasaría a multiplicar Espérenme chicos Entonces ese 2 está dividiendo ¿Verdad chicos? Pasaría del otro lado A multiplicar Entonces me quedaría 4x Más x Va a ser igual A 45 ¿Verdad? Va a ser igual A 45 Multiplicado ¿Sí? Multiplicado Por este 2 Que pasó a multiplicar Entonces ya puedo Operar esos datos ¿Verdad chicos? Entonces me quedaría Por acá ¿Verdad? Vamos a mover por acá Me quedaría 4x Y x Tienen signos iguales Se suman Y se copia el mismo signo Sería 5x Va a ser igual A 45 Por 2 Me daría ¿Qué? 90 Y 5 Está multiplicando Pasaría del otro lado A dividir Entonces sería x Va a ser igual A 90 Dividido 5 Y miremos Cuánto sale 90 dividido 5 90 dividido 5 Sería ¿Qué? 16 No Son 18 Son 18 ¿Ok? Serían 18 ¿Sí? Y entonces Yo podría decir Entonces Que el número ¿Sí? El número vale 18 Y esa sería La respuesta Y ahí estamos Resuelto Un problema Si ustedes quisieran Verificar Sería 2 por 18 Serían 36 Y 18 Dividido 2 Serían 9 Y al sumarse 36 y 9 Me darían 45 ¿Verdad? Que es lo que me dice Que están sumando Los dos niños ¿Ok? Y aquí hay un tercer Ejemplo chicos Por favor Pueden copiarlo ¿Sí? Los dos niños Los niños Los niños Vengan Los niños Desmunes Los niños Los niños ¿Y os мама Gracias. 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 Gracias.